Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, me habéis preguntado cómo podemos hacer para quitar la pestaña descargas dentro de mi cuenta cuando estamos usando WooCommerce. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, fijaros, si yo me vengo al escritorio, vengo a WooCommerce, ajustes, y vengo a la pestaña cuentas, aquí tengo todas estas pestañas, todas estas variables de la cuenta. Y simplemente si borro aquí donde pone Downloads, ya desaparecería. Igual que lo puedo hacer con la pestaña descargas, lo puedo hacer con otras, pero vamos a probar con esta. He quitado la pestaña descargas, hago clic en Guardar cambios, si ahora vuelvo a la página, vengo a mi cuenta, y ahora ya no está la pestaña descargas. Como os digo, si quito cualquier otra, por ejemplo, voy a quitar, a ver qué hay por aquí, voy a quitar Detalles de la cuenta, Detalles de la cuenta, aquí, Editar cuenta. Quito, voy a quitar esta, hago clic en Guardar, y si recargo, veis que ya no está Detalles de la cuenta. Entonces, cualquier pestaña que queramos quitar de mi cuenta, lo tenemos que hacer de esta manera que he hecho aquí. De momento, voy a dejar Editar cuenta como estaba, que el único que yo quería quitar en este caso es la pestaña descargas. Espero que os sirva, que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!